Yo lo estaba robando wey, le juro que ya no trabajo en el restaurante Le juro que ya no lo trabajo Ya te cargó el payaso Le juro que ya no trabajo ahí wey Le juro que ya no trabajo ahí Yo ya no trabajo ahí Yo ya no trabajo ahí Vamos por favor Corre, corre, corre ¿Cómo va a entender si es un pendejo? Ahora si está todo listo Vamos a demandar a ese wey por poner Carne rata en la hamburg... ¿Qué? Esa carne es sabio horrible y no es digna para las hamburguesas Así es mi comandante Entonces, todo listo, en acción ¡Rompan esa puerta! Regrese ¿Qué fue eso? ¿Era el gerente el que estaba gritando detrás de la puerta? Sí, ese es el gerente ¿Qué? ¿Te derrobaron la llave de la receta secreta? ¿Y me la puedes pasar? Oh, sí, por supuesto, yo te deposito, yo te deposito Bueno, si me deposito, entonces sí Perfecto, ahí te lo mando por Whatsapp ¿Qué? Me avisa cuando haya sesión de depósito Ok Sí, pero es muy peligroso Te vas a cobrar como 60 zen a mil pesos ¿Por qué esto no abre? ¡Rápido! ¡Vayan a hacer la revelación! ¡Luego les hago el depósito! ¡No se esperen aquí! Ok, ya voy, ya voy Ok ¡Algo huele delicioso! Primo, ¿eres tú? ¿Espera, qué? Al payaso le va a dar Asma de cargarte ¿De cargarte o qué? No, era Paco el que estaba detrás de la puerta No, era Paco No lo vi, güey No lo vi ¡No, no! Yo no quería hacer esto, güey Yo no quería hacer esto Gracias por arruinarme la persecución, güey Gracias por arruinarme la pinche persecución Podría agarrar ese ítem Pero no, no sirve ¡Qué pido con usted! A ver, vamos a recuperarnos un poquito Ahí está Y fuimos Hola Hola, hola, hola Mucho gusto, mucho gusto Qué triste lo de su pueblito Sí, 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 lo siento Pero no hay quincena ahorita Ok, no están los Goombas Ok, perfecto Vamos a poner la llave Y vamos por la receta secreta Vamos a ver qué hay aquí Ya ¿Tu receta secreta es la niña del aro? ¿Qué pedo? ¿Por qué en un pozo? Oh Bueno, uno no me va a dar mucha experiencia Así que ¡Fuck! ¡No! FP tirados a la basura Dos, tres, cuatro, cinco Bien, 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 bien He vuelto, dice Sergio Bienvenido, vuelta, compadre Bien, tres Star Points Nada mal, nada mal Ahí está A ver, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Peligro No Aquí está Muy peligrudo Me recargo en la pared No quería hacer eso No No, no, no Ni de pedo, ni de pedo Ni de pedo, ni de pedo Una lata de atún Alias ¿Qué? No, no, no What the fuck Se bugeó, güey Así no debería andar, güey Se bugeó No, espérate, perdón Absolutamente peligrudo Aquí Aguarda La peor pesadilla De los restaurantes Sí Ese textito Hice todo eso Ok Y la receta ¿Es un corazón peludo? ¿Quién eres? Ok La receta Yo soy la receta ¿De qué estás hablando? Ah, ya veo Quieres robarme Para hacer que tus hamburguesas Sepan mejor Pues déjame decirte algo Nunca lograrás sacarme El verdadero sabor Pero lo que sí vas a tener Es una madriza No entiendo cómo funciona De que un corazón Sea la receta secreta Pero bueno, señores Gracias, Diego Por ese bit Ojo el temazo Temazo Diego Guión bajo En 202 Aventó un Starbeats Gracias A ver De primeras voy a empezar Leve, tranquilo Hasta que se le ocurra Hacer este vato un movimiento Lo bueno es que estoy Lleno de vida Un, dos, tres, cuatro, cinco A ver ¿Alguien recuerda Cuánto tiene de vida Este vato? Oye tú, chica ¿Por qué no vienes A trabajar conmigo? Te haré subgerente ¡Ah, qué asco! ¡Sé tus malditas Intenciones marranas! ¡Mario! ¡Es hora de partirle A su madre! ¡Ah! ¡Ja! ¡Uf! 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 Soy mujer ¡Este vato! ¡Qué pedo con tu vida, güey! ¡Avisate! ¡Está trolleando a la gente! ¡Chetrapito! ¡Perdón, güey! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡El karma, güey! ¡El karma, güey! ¡Perdón! Ya, perdón Yo pensé que era carne falsa La receta secreta, güey ¡Ay, güey! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Me ataca el impo! ¡No! Ok Aquí hay de dos O uso el Repel Gel O le pido a Bow que me proteja A ver, voy a intentar hacer un Power Bounce Y que Bow me proteja ¡Bien! Ok, no sé cuánto le hice de daño Pero le hice mucho Y... Out of sight Ok ¿Qué va a hacer? Ah, quería hacer carne molida Me quería hacer carne molida Tiene 50 de vida, creo A ver, lo voy a investigar Porque ya me está dando miedo A ver A ver Full Eh... Bluva Bluva Hurt HP Tubas Hurt Tiene 50 de HP Ok 50 de HP Entonces, eso quiere decir A ver Al principio le hice 8 de daño Luego le hice el Power Bounce Y no me fijé cuánto le hice A ver 8 Pon tú que le hice unos Unos 7 Pon tú 7 y 8 Serían 15 Eso de aplicar las matemáticas Sí, aquí hay que aplicar las matemáticas Lo siento Pero necesito saber cómo protegerme Ok Tiene 15 15 O sea 50 de HP 15 serían Tiene 35 Si no estoy mal Así que No seas maleta, güey Ahí van unos FP A tirarlos al imbécil Uy, qué bueno Que sigue siendo mi turno Repel Yol Qué bueno, qué bueno, qué bueno Qué bueno Repel Yol Y así me protejo de todo Protégete de las molidas Con Repel Yol Ok Smack 1, 2, 3, 4, 5 Le quedan 30 de vida Suponiendo, suponiendo Que le quedan 30 Ok, intentó otra vez carne molida Pero no le salió Y voy a aprovechar este turno para usar un maple syrup y recuperar un 100 Diego, muchas gracias por ese beat Diego, guión bajo en 202, aventó un star beat Gracias Moisés separaba las aguas Yo separo las cabezas del cuerpo XD Bestia, güey Dice lobo random Tony Hay que explicar matemáticas Yo Pégala hasta que se muera Pues claro, compadre Usted no está haciendo el reto Bueno, claro 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ok, 7 Ahorita le hice 5 con Bow Eran 37 Ahorita tiene 23 de vida Ahorita tiene 23 de vida Menos 5 Son 18 Tiene 18 Es legal Ok, si mal no recuerdo Cuando tenía 10 de vida o menos Este, se rendía Me acabo de fijar Tengo para el Ay, si tengo para la orsa Uh Uh, dará que me salvé Ok, le hice 3 ahorita De 18 Le quedan 15 Le quedan 15, señores Pa, 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 pa Pa, 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 pa Me están hablando Me están hablando Que quieren que yo haga Que quieren que yo sobra Por fa No me molesten Cuando ve directo No No, sean maleta, güey Bueno Uh Y sin perder ni un punto de vida ¿Qué hubo? Güey, ve Estoy sudando Jejeje Luego random 15 segundos para Para que Este list Este listo Y podamos comerlo Ya, señores Ya, ya está Ya está Ya está molida la carnecita Vente para acá, hombre Vente para acá ¿Quién quiere hamburguesa, señores? ¿Ya está lista la hamburguesa? Bueno, no No, pero la carnecita Sí Oh, yo pensé que tú desaparecías Güey, no A ver, voy a aprovechar Que uno está mareado Super bien Ok No Tenía que ser Tenía que ser Lo bueno es que no me ha atacado Ahí están Creo que sí los logro matar, ¿verdad? Sí los logro Ok, sí, sí Sí que sí que sí que sí que sí que sí Ya me da igual, me da igual La comida se escapa Y se lo borrando Ahí está Otros tres star points Bien, todavía no subimos de nivel Perfecto, perdón Ah, ven acá Maldita carne de hamburguesa Te vamos a comer vivo Ey, vuelve aquí No huyas, cobarde Estás ensuciándote de tierra Canijo Es hora de preparar hamburguesas Ok Pero así cruda, güey Sin coser, güey What the fuck Oh, sí Se siente bien No hay nada como una hamburguesa Antes de partirte la madre Ok Eh, ¿qué te parece si Te doy unos saltones? Pero sin cagarle, Mario Bueno, no hay pedo Un, dos, tres, cuatro, cinco Y dos son siete Le faltan tres de vida Dos de vida Viste, me hace cuatro Mátalo ya Gracias, Mario Gracias, ahí está Mario win O a la bestia Treinta star points Bueno, treinta y dos Y subimos de nivel Aprovechando Para los batch points Oh, oh, oh no Me duele mucho la panza, güey Ah Ayuda Me estoy cagando Ok Creo que por eso era tanto ¿Verdad? Qué rápido, ¿no? Ay Por un momento pensé Que me iba a dar diarrea De todas formas Iré a comprar un pepto No quiero sufrir En esta noche Por favor Quiero un pepto Te dije que mi truco de marja Te serviría Pero ahora que tenemos La receta secreta Podría volver Ah, aquí me estoy engañando Mejor me Me divierto contigo A lo mejor Y te molesto un rato Ok Ah, sí, es verdad Me dijiste que querías Esa estrellita brillante ¿Verdad? Bueno, pues ahí te va Total, yo lo Nada más lo tenía De peor adorno Entonces Bueno Ya no tengo ningún trato Tú, tú quédatelo Oh, ya, cállate, hombre Diego, muchas gracias por recibir Gracias Gracias No dijera mi abuelo Mejor estar solo Que estar rodeado De gilipollas Este vato Muy buen dicho Toma, María ¿Qué tienes? A ver Oh, yeah Señores Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo